Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Pues serán consolados Bienaventurados los mansos Porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues serán saciados Y los misericordiosos Porque alcanzarán misericordia Y los de limpio corazón Pues verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán Bienaventurados los hijos de Dios Y los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque suyo es el reino de los cielos Bienaventurados sois Cuando por mi causa Es mi tupe Dios persiga Y digan toda clase de mal contra vosotros Por mi causa Lozados y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así Porque así Persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Bienaventurados Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios